Buenos días a todos. Os hablo desde casa y desde aquí os enviaré pequeñas películas, pequeñas unidades didácticas para que al menos tengáis claro los puntos que vamos a tratar de tocar en la asignatura que tenemos por delante. Como habéis podido saber a través de los correos que os he enviado, estamos tratando de profundizar en la historia del coleccionismo, del mecenazgo y la protección de las artes como propaganda política en el reinado de los Reyes Católicos. A través de los PDFs y del trabajo que os pedí, se trataba de que aterrizáramos en el contexto histórico, en el contexto político de los Reyes Católicos para de ahí poder saltar a profundizar, como hemos dicho antes, en el ámbito de su protección de las bellas artes y del coleccionismo. Podemos decir, sin duda alguna, que si en el ámbito de la política el reinado de los Reyes Católicos supone la superación del Estado feudal, la superación del Estado medieval, también podemos decir que en el ámbito de las artes, de la protección de las artes y también del coleccionismo, los Reyes Católicos superarán el gusto, podemos decir, suntuario que dominaba el coleccionismo anterior para dedicarse a una tarea coleccionista acorde con los nuevos tiempos. No podemos olvidar que el reinado de los Reyes Católicos se desarrolla a finales del siglo XV y que toda Europa, desde Italia, se haya inmersa directamente en este movimiento cultural que nosotros conocemos con el nombre del Renacimiento. Teniendo en cuenta que, además, Fernando el Católico poseía vastos territorios en Italia, la influencia del Renacimiento italiano será capital también para entender esta nueva manera de abordar la protección, la gestión, la difusión de las bellas artes y, por supuesto, también del coleccionismo.